En tribuna en el Congreso del Estado se discutía el dictamen que aprobó ya la Comisión de Hacienda para autorizar al Ayuntamiento de Durango para un adelanto de participaciones del 25% de las participaciones para el fondo FAIS, que se utilizaría para obra pública. Esto provocó reacciones primero de la oposición. ¿Cómo es posible que el PRI en menos de un año de haber solicitado 40 millones de pesos, más la línea de factoraje de 25 millones, el día de hoy solicite casi 73 millones y vuelvo a lo mismo, pues las obras no se ven reflejadas en los hechos y tampoco se les informa a la ciudadanía de las obras realizadas con estos millones de pesos? En menos de un año solicitaron alrededor de 138 millones de pesos, por lo que actualmente el total de la deuda pública del municipio asciende a casi 518 millones de pesos. Ahora mencionar que ese dinero que solicitan como préstamo deuda se va a utilizar para obra, simplemente es hacer obra con deuda, lo que es un esquema que viene a quebrantar todo el sistema, tanto económico como de desarrollo social del municipio. Por su parte, Manuel Herrera también tomó la tribuna y aseguró que esto es un beneficio para los habitantes del municipio de Durango. ¿Qué lamentable? ¿Qué? ¿Tentrando las crímenes? Tratemos de frenar el desarrollo de los municipios con un instrumento que permite la ley, y hablo de la ley de coordinación fiscal, y este instrumento que genera beneficio para los municipios en el adelanto del 25% de sus participaciones de los tres años. Primero, que es un compromiso que se va a cubrir en los tres años. Finalmente se llevó a cabo la votación con 22 votos a favor de los diputados, 5 en contra, con la imagen. De Martín Rueda, Verónica Terrones, reportera.